miren allá hay una farmacia que más que más a miren creo que allá hay una beauty creo una beauty supply donde venden cosas de a no es una es toda la farmacia está súper grande si no no hay bueno miren ustedes saben que hay señales para uno cruzar mira te van a se van a atropellar le van a atropellar a calo josé hola chicos hola chicas mire dónde andamos guay está haciendo un pequeño frío hola bebé bienvenido a un día más conmigo cómo andan que andan haciendo hoy así que bueno hoy estamos caminando en la gran ciudad así que tengo un poco hola chicos estamos acá en el centro ok le estoy dando zoom para que vean más o menos cómo se ve el centro entonces bueno así se ve así se ve el centro está súper hermoso y precioso y precioso déjenme mostrarle un poco de este lado para que vean ahorita vamos a ir a una a una tienda entonces bueno para yo llegar acá o sea me demora como unos 10 minutos pues si en carro chicas porque a pie son como una a dos horas bueno una hora más o menos a pie pero miren lo lindo que se ve está haciendo solecito pero está haciendo frío así que yo cargo mis guantes pero está haciendo bastante frío pero se ve hermoso yo no o sea hace mucho tiempo bueno no hace mucho hace como dos meses tres meses ah miren este edificio está bastante alto hola chicos miren está muy preparado de los buses entonces bueno esta es la miren esta es la parada del autobús entonces bueno uno se para acá y automáticamente ellos paran y listo y ahí están los asientos los asientos uno se sienta o se queda parado y bueno así sucesivamente ay lo logré esta es la parada del autobús no y no les